Ángel, Cristian, Luis, del equipo, Barcelona, bien, motivados, sabemos que costó un chingo para llegar, entonces todos venimos bien, mentalmente, no, venimos ya jugando desde hace años, se han ido unos, se han llegado otros, pero seguimos haciendo la misma base, somos por familia, ¿cómo vas? Ahorita un poco se nos va a hacer como va a estar la igual a toda la pueblo, vinieron todos, y vamos a ver, sí, igual a mi familia, a todos nuestros conocidos, amigos que igual vengan a pasarla bien, no, bueno. ¿Del equipo? La Franja, pues venimos bien preparados para esta gran final, a ver qué tal va, pues este, sí, fue un poquito complicado para llegar, ya sabes como todo, pero pues a ver, venimos con la confianza de poder sacar el resultado y a ver qué pasa. Ah, ya tenemos varias temporadas jugando juntos, y pues ahora sí que ya nos conocemos muy bien, así que a ver qué pasa. Se dedica a la pro rey y al equipo. Un informe es el chino, tiene para ti los mejores uniformes de fútbol, grandes ofertas, tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. La Yera Shortal Z, nombre y número, contactanos y pregunta por nuestras promociones, nos ajustamos a tu presupuesto. Somos una empresa 100% confiable, enviamos a toda la república, la Unión Americana, uniformes el chino, siempre los mejores. ¡Gracias! 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 Pues nada, un orgullo estar atajando el final, ¿no? Y darles el campeonato a mi equipo. Ya llevamos varias temporadas jugando juntos. Y la verdad, se nos han dado varias finales y esta es una de ellas igual. ¡Gracias! Empezamos con las premiaciones. Empezamos con Tabla General, que es el equipo de Corea. ¡Bravo! Vámonos al mejor portero, que es el equipo de la Franja. Jonathan Ortiz. ¡Bravo! 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 Vámonos al mejor defensa, que es el equipo de Barcelona, Javier Amaro. ¡Bravo! 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 El equipo Barcelona, por favor Pásele tantito a Barcelona Recibir su trofeo, por favor Y así suena Desde Puebla Y ahí me gusta Te pasa el equipo campeón, por favor A recibir sus medallas ¡Gracias!